Hoy nos toca dejar La Habana. Fueron tres días increíbles y nuestro próximo destino es Varadero. Lo haremos en una excursión en Jeep atravesando parte de la selva cubana. Buenos días. ¿Preparada para la aventura? Muy preparada. Bueno, no era descapotable y padecer montaron un descapotable hace muchos años, lo quitaron, él tiene techo porque hay de que salpica mucho barro, así que bueno, espero que sea algo bueno, que tenga techo. Suerte, yo me quería montar adelante. Vení, vení. No, 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 es broma, solo quería joderte. ¿Por qué me haces esto? Tenemos delante 145 kilómetros hasta llegar a Varadero y las vistas son impresionantes. La primera parada es el puente de Vacunayagua, con 114 metros, es el puente más alto de Cuba. Bueno, ese es el puente más alto de Cuba, mirad las vistas que tiene, Dios mío. Es que todavía no me lo creo, parece que, es lo que dice Gonzalo, es que parece que esto es el Jurassic Park o algo así, te lo juro, es impresionante. Papá, yo jamás te podré comprar un Ferrari, pero te puedo comprar un coche de Fórmula 1 hecho de Coca-Cola. Vale, si yo te llevo en este avioncito. Mira, tiene cámaras, qué fuerte. Esta está chula, ¿eh? Está bueno. ¿Y esta novedad que vas a conducir tú ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque mi mamá dice que le duele los pies. Bueno, bueno, vamos a ver cómo conduce. Y con nuestro nuevo chofer, vamos de camino a Matanzas. A mitad de camino hemos parado para hacer snorkel. ¡Ay, qué puta madre! ¿Qué pasó? Mira la nariz. Mira la nariz. ¡Hola! Ya está bien apretada. ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¡Sí, sí, sí! Te voy a que está bien apretada. ¡No puedo, mamá! ¡Ah, la pulida en Abáscara! mire como le dejo la cara bueno pues y una cosa yo al principio no me quería meter vale no quería no me convencía pero al final la que no se quería meter mejor se la ha pasado porque yo me lo he pasado bien un poco esto me estaba acordando un poco la circulación es un instrumento de tortura no unas gafas hombre como que te quedan cuatro tallas más pequeñas jamás me he puesto algo más apretado en mi vida pero oye no me entraba agua esto es lo bueno y he visto un montón de pedecitos casi casi los toco pero cuando iba a tocar se iban para otro lado está muy guay a ver si hemos grabado algo voy a ver que hemos grabado pero bueno ahora nos toca seguir el viaje ahora nos vamos en una lancha la pared de superviviente voy a probar una cosa típica de aquí que no sé cómo se llama como se llama vamos a ver sí y y y y y y y y Es lo que él dice, te entretiene pero no te llena Mira, eso lo puedes sentir ahora ¿Cómo le dije? La comida del bubo ¿Por qué? Porque te entretiene pero no te llena Hombre, lo que hay de frutas Si se le puede llamar frutas, está muy bueno A ver si es para decir la cara No, tiene el morro doradillo Hola, Lili Yo me lo llevaba Próximo destino, Cuevas de Saturno Venidos a la Cueva de Saturno Este es el lugar, la piscina natural De 22 metros de profundidad Bueno, ya me he metido en agua Es literalmente un insever Pero voy a hacer el esfuerzo otra vez Para grabarlo para YouTube Para que me veáis dentro Pero está demasiado frío Y realmente creo que me va a cortar la infección Está fresca Miren donde están esta gente Se pone al fondo de la cueva Que bonito Yo me voy al fondo del bar a tomarme una caipirinha Bueno, nos van a llevar ahora a un sitio a comer No sé muy bien donde porque estamos ahora revisando la selva Igual hay un restaurante de lujo aquí en la selva No hay que comer en un sitio que ordeñen la vaca Yo voy a ordeñar la vaca Así era cuando nosotros vinimos Sí, ¿no? O sea, de aquí se sacó toda la tierra para la pista del aeropuerto Vieron el aeropuerto aquí al lado La pared esa que estaba Esa es la pista del aeropuerto Toda la tierra para hacer la pista del aeropuerto en 1989 Esto que era el antiguo capital Desde el 1820 De la llegada de los primeros franceses Acá, Puyo Bueno, hemos llevado a este rancho Mira los caballos O sea, nos vamos a montar en ellos Primero vamos a comer Y luego nos han dicho que en esa hora de allí Que se llama seiba ova Ova en africano Vamos a pedir un deseo rodeándolo tres veces Pero todavía no me llevo a ese punto Primero vamos a almorzar que tengo mucha hambre Los caballos, pobrecillos Ay, qué bonito Tengo hambre ¿Quieres un heladito? ¿Quieres un heladito? Quiero una hamburguesa doble con patata Te explico El día 28 Que llegaste a España Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? Te comiste un hamburguesa No, cuando llegue a España No me como una hamburguesa Y ya me como un potaje Bueno, yo voy a ser realista Voy a contar las cosas buenas Tanto como las malas El sitio es precioso Muy bonito Pero no se ha comido de la mejor forma De hecho yo me atrevería a decir Ya que este es mi diario personal Que es el peor sitio donde he comido en mi vida Y tengo una hambre ahora mismo Que me ruge la barrica literalmente O sea, había cuatro platos para elegir No, cuatro arroces Cuatro arroces Y uno de ellos era plátano cocido A ver, realmente me da pena Porque yo sé que ellos, bueno, no tienen muchos alimentos Tienen escasez de cosas Pero no sé qué pensar Es que tengo mucha hambre Es que este lugar es caro O sea, sí que es verdad que, bueno Me da pena ellos Porque el otro día fuimos a un restaurante Y me dijeron que Cuba Que tienes que hacer de cosas Que no tienen cosas Me da pena Pero, por otro lado, no tanto Porque para esa excursión Yo he pagado 500 euros Cosa que es bastante caro Si no, que me hubieran cobrado menos dinero Y ya está Y, por ejemplo, estaba todo incluido Menos la cerveza No, no estaba todo incluido Había agua, nada más Bueno, agua que estaba incluida Y si querías pedir otra bebida Que no había otra cosa Que no fuera una cerveza No había otra cosa Cuatro euros la cerveza La cerveza cubana Ah, va a ser grande Sí Pobrecita Pobrecita Crece hasta tres metros ¿Hasta tres metros crece? Sí Qué lindo ¿Quién es un bebé? Sí, un bebé Sí, un bebé Qué bonito Sí, bonito Espérate que crezca Está mirando ¿Qué crezca? Te está mirando Porque no tiene la boca atada Porque tiene la boca atada Es bonito A ver la barriguilla A ver Está suavita Ay, qué suave No se domestica nada este, ¿no? Por tenerlo... No, yo creo que... Más o menos Más o menos Si le pillas con hambre te come Puede ser Puede ser Juanito, ven Mira, pobrecito Juanito Hola Ay, qué bonito Ojalá pudiera sentir cariño Qué raro ¿Lo quieres coger tú? Sí Lo puedo o lo que sea Pero lo dejas ahí Qué bufio Ay, ay, ay Él vive en una piscinita Ah Él vive en una piscina Qué bonito Gonzalo, nada más que faltas tú, ¿eh? Venga, no se acabó Que aparte es un animal que, a ver Pobrecito, te come porque necesita comer Ay, pobrecito Es la ley Dame Pásaselo tú a Gonzalo, Martina No lo des, gracias Sí, sí Pásaselo Un momento ahí Que ahí se tiene que ir Cuidado que le hace el daño Es muy lindo ¿Lo puede todo tú? No Apenas puede y dispara Pobrecito La finca que es donde acabamos de comer Es una finca preciosa De 130 hectáreas Y es de una mujer Que nos estaba contando la historia Que era de sus antepasados Pero cuando saltó la revolución Le quitaron todos Al gobierno le quitó todo Y solo le dejó la casa para vivir O sea, ni el restaurante es de ella ahora Me parece un poco No, el restaurante no es de ella Por eso he dicho que ni el restaurante es de ella Que es del Estado ahora Ni el restaurante Solo le dejó la casa para vivir Y menos mal que le dejó la casa para vivir Me parece la verdad súper injusto Me da una impotencia Tiene hambre Entraron a esta tienda porque ponía snacks Y es mentira Ni siquiera venden snacks No tienen comida No tienen nada Tienen agua y cerveza No tienen nada No tienen nada Estuvo buenísimo, ¿te gustó? Literalmente sí, un montón, un montón. La parte que a mí me gustó fue andar yo ahí, mi suegro mirándome, que bien lo estaba haciendo. Marti, ¿por qué vos no quisiste? Igual podías andar, yo te lo quise dar y no quisiste. No, déjalo, no pasa nada porque prefiero vivir. Bienvenidos, hemos llegado, señoras y señores. No puede ser de otra manera, mi novia, dormidita. Y mi suegro, atento a la ruta ahí. El comandante, atento a la ruta. Estamos llegando al hotel. ¿Despertaste? Sí. ¿Dónde estamos? Me desperté. Así soy. Y la queso. La queso corte. Me desperté con esa vista, mirá. Me parece que acá hay un estanque con una garza que se está comiendo todos los peces. Acá hay toda la gente como si fuera una recepción gigantesca. Bueno, acá supongo que es como un salón, toman todos algo. Hay otra casita. Una pileta piscina gigantesca acá. Y el pedazo, pedazo, pedazo de Prada. Paren que voy a bajar acá. Y ahora quiero que vean lo que es esto. Es una maravilla, una maravilla. Lo que es esto. Discúlpenme, pero a mí me dijeron que el agua era de 30 grados acá, así que voy a comprobarlo. Aunque ya lo comprobé hoy cuando fuimos a hacer snorkel que estaba muy caliente. Pero quiero mirar acá cómo está esto. Por favor, la arena. Hermosa arena. Y no está caliente, no está caliente. A ver lo que es esto. Ay, no te lo puedo creer. Está hirviendo el agua. No lo puedo creer. Chabón, el agua. No hay diferencia. Eh, gente, les juro. No hay diferencia entre esto y esto. Qué lindo. Me siento como Bad Bunny haciendo una canción acá, en el borde de la plaza. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Acá ya para el agua.